Hola, buenas, aquí GameMationCrane y he puesto a dar una nueva entrega sobre... Ahí estamos. Sobre... ¿Viene o no viene? Seguí Portal 2, dirlo. Ahí vemos nuestros pasos, se ve que yo soy un poquito más vago. Vamos a ir más grande este ahí. Bueno, buenas a todos. Vamos a probar esto. Se nos ha abierto la puerta esta. Esta puerta ya estaba abierta. ¿Para aquí? ¿Para la poña? Se ve negro. Lo veo todo jodidamente negro. Mejor ya que he hecho. Pantañita de carga. Este es el momento para decir... Hoy en el Destiny están los Fallout, baratitos. O los Operation Flashpoint, gran juego que tiende a la simulación de guerra. No nos paguen, eh. Pero, o sea... Este trazado de prueba se creó originalmente para humanos. Requiere trabajo en equipo. Hay que enseñar a los humanos a trabajar en equipo. No, porque... Espérate que no veo tu cámara. ¿La veo o no la veo? Deja, deja que... ya. ¿La veo o no me ve? No. Lo estás viendo? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Venga. ¿Qué hay que hacer? Ah, yo tengo que pasar primero, ¿no? Sí, la de. Mira ahí, me pasa. ¿Qué? ¿Qué? Se cierra. Ah, sí, pero lo puedes pasar para allá. Ah, esto, venga. Joder, que calidad que tenemos, eh Pero yo no Lo hará con el menor juego, eh Ah, no, mira Un portalito aquí Y el otro puedo... Tenía que haber dejado un portal, ¿sabes? Ya, ya, lo sé, lo sé Quieres un banco allí Oh, no, ya está, ya está, ya está, venga Abre, abre ¡Vilma! Tú, ábreme ¿Y yo cómo paso, Kime? Ábreme tú Y ahora yo te doy hueco Sí, te abro yo ¿Y dónde abres el portal? Chuy, este es el banco, eh Cosas raras, venga, pasa Quieres un portal aquí Ven No, Kime, me tienes que abrir un portal aquí Confía en mí, ven, ven, ven Ven que está aquí creado el portal, cojones Kime, pero si no, ¿cómo te abro, Kime? ¿Cómo te abro aquí, Kime? Ahí tiene el portal Gracias, eh ¿Te ha costado, eh? Uh-huh Eres un puto manco, tío Venga, pasa, coño Paso o no paso Pero no, no me quites el portal, Kime, Dios mío ¿Qué dices? Eres un puto manco, Kime, eh Joder Venga, tío Póngame el portal ahí Vale, venga, ahora Entra ¿Entra adentro, Kime? ¿Quién? Entra en la sala, eh ¿Qué haces, Kime? ¿A qué huevo? Yo me estás dejando pillo, tío Entra en el tuyo, ahí Es de noche Lo siento Ahora, entra Sí, 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 sí Te he dado esto aquí Te ha costado trabajísimo, eh Dios mío Uy, yo Es la hora, eh Qué buena excusa ¿Quién es, tío? Aunque los mejores descubrimientos son fruto de la colaboración Qué torpe Qué torpe Pues bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Aquí se acaba la misión ¿Qué dices, no? No creo, dale Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Se acaba o no se acaba? Pues bueno No creo Llevo una mano, ¿o qué? Que no creo que se acaba aquí Que sí, tiene que estar en la parte 2 ya, ¿sabes? Que no ¿Ves? ¿Es la parte 2 o no es la parte 2? Venga Pues sí Bueno, no sé otra Tienes rápido, tío No decías manco Es que Es para que la gente vea las cositas, ¿sabes? Otra vez tengo que quitar Y poner Ahí está ¿Colabora o no colabora? Sí De momento vamos avanzando Vale Tienes que quitar El robot Venga, anda Tiene un Paco Tapón 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 Tiene un tapón vertical Tiene que poner aquí Todo bueno Todo bueno El mercador no es solo, ¿eh? Vale ¿Y ahora? ¿Eh? Aquí no Aquí hay un botón Vamos pulsando Argo se ha abierto Aquí, no Esto es para cerrar Y esto es para pelotar Sí La pelota La, la abrirse Lo de la pelota Aquí mismo Sí Mira que hay ahí arriba ¿Vale? Mira cuál es este botón ¿Ese botón qué hace? Vale, vale Mira, aquí me Hay que abrir el botón A ver el click No lo veo Primero el tuyo Luego la X ¿Vale? Tú lo tienes que hacer dos veces Y luego yo punto Triángulo X Vale, yo primero A ver el click Tú primero el de abajo Y luego el de arriba Pero yo antes voy ¿Vale? Ya, venga Empiezo 3, 2, 1 Bueno, espérate Porque tengo que darle al otro Ya Ahí, ahí ¿Ese? Espérate No No ha dado tiempo Que manco, ¿no? ¿Cómo que no? Que no Bájate Primero triángulo Venga Es que el otro Se puede usar De otra forma Es más rápido Venga ¿No tienes que hacerle tú rápido? Venga Corre con yo Estoy pensando Vamos Ya Creo que no le va La he dado, la he dado Que se ha ido Me ha dado una balota No, 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 no Está joven pelota Ya está todo Está bien Estaba leado al chavo Al final hacía el barullo No es por orden Como tú decías Excelente Tengo que hacer con la bola adentro ¿Vuelve? ¿Vuelve? Cerra ¿El tiene coñido? Vamno ¿Qué hace con...? ¿Qué este bogea? El dice que se cae Bueno ¿Cuánto va ahí ya? No se, va bien No saben, pues nada, eh Si, robo Espero que os hayan luchado, ya sabéis like favoritos Y bueno, pues... Nos vemos pronto Hasta otra Hasta luego Hasta luego